Música 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 Y casi no tengo la costumbre de hablar del título, pero hoy hablo del título porque es que el título habla de un orden lógico en la argumentación que vamos a dar el día de hoy. Amén. Entonces quiero volvérselos a decir, el amor cristiano entre la tradición y la religión. Si recuerdan los ocho días, en la exposición que tuvimos de Juan capítulo 13, que fue del 1 al 20, hicimos un pequeño salto y leímos los versos 34 y 35 que no era algo que íbamos a cubrir ese día, pero lo leímos porque era necesario para entender lo que estaba pasando en esa cena y era que Jesús estaba mostrando su amor a sus discípulos. ¿Lo recuerdan? Pero también hablábamos de, cuando leímos esos versos, hablábamos precisamente del gran mandamiento que el Señor daba, que se amaran unos a otros como Él los amaba. Ese gran mandamiento de amarse entre los discípulos, que iba a ser la señal, que iba a demostrarle a todo el mundo que somos discípulos de Jesús, está encerrada, esa gran enseñanza del amor, está encerrada entre dos eventos terribles. Y el primero de ellos es la traición de Judas y el otro es la negación de Pedro. O sea, yo les estoy dando una radiografía del texto que vamos a leer hoy. ¿Amén? El Señor va a dar una enseñanza en esa cena, que está en la última cena. Pero en medio de esa enseñanza, antes de dar la enseñanza, se va a manifestar la traición de Judas. Y luego de establecer la enseñanza, también se va a conocer la negación de Pedro. ¿Amén? Este va a ser el orden del día, para que lo tengamos en cuenta. ¿Amén? En el día de hoy estudiaremos, como les dije esto, en pocas horas los discípulos quedarían sin la presencia del Señor Jesús. Pero Él les dará un principio que es el amor, y dicho mandamiento se convertirá en algo fundamental para la iglesia. Dicha enseñanza se encuentra entre estos dos terribles testimonios, la traición de Judas y la negación de Pedro. Mostrándonos y enseñándonos que no hay nada que deba y pueda interponerse en el amor de los creyentes. Yo les pregunto algo, ¿será que el Señor ignoraba que antes de Él enseñar ese mandamiento, Judas lo iba a traicionar? ¿O Él ignoraba que después de la enseñanza que Él iba a dar, iba a venir la negación de Pedro? De hecho, vamos a ver cómo desde el principio del ministerio de Jesús saben que Judas lo va a traicionar. Y también vamos a ver que es el mismo Jesús quien le dice a Pedro que Él lo va a negar. O sea, Jesús está totalmente consciente de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder, porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Y eso hace más grande ese gran mandamiento, porque Él les, dice el verso 1 de Juan 13, lo dijimos hace ocho días, habiéndolos amado, decidió amarlos como hasta el final. Eso es lo que hace grande el amor de Dios, que es un amor incondicional, un amor que tiene como base y ejemplo la cruz del Calván. Amén. Por eso se va a convertir en algo que va a ser la señal de los discípulos de toda la ser. Juan 13, del 21 al 30, es el estudio que vamos a tener el día de hoy. Y el verso 21 y 22 dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, nosotros quedamos la vez pasada en el verso 20. Él es la enseñanza del servicio, ya lo que vimos en el sermón anterior. Está ya nuevamente sentado en la mesa, ¿de acuerdo? Dice que Él se conmueve en espíritu y declara abiertamente, de cierto, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Ya Jesús no se anda con rodeos, ya Él va a decir puntualmente lo que va a suceder. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús ya lo había estado anunciando. Juan 13, 10 que lo vimos la semana pasada, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y limpios está de todos, aunque no todos. Y Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más, para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañal. El Señor ya ha dado indicios de que algunas cosas están mal al interior de los discípulos, pero han sido solo referencias indirectas. Y sus discípulos no se han detenido a reflexionar sobre el asunto. Pero en esta reunión íntima, Él no podía continuar con aquel que desprecia al Señor. Así que entra a tocar el tema directamente. ¿Por qué entra a tocar el tema directamente? Porque aquí en adelante Él va a hacer algo que es interceder por sus discípulos, y Él no va a interceder por personas que no son sus discípulos. Entonces tiene que tratar directamente con la persona que lo va a traicionar. ¿Y cómo va a terminar ese trato? En que el traidor se va a ir de la cena. Desde temprano en su ministerio el Señor lo ha dicho. Juan 6, 70, mucho atrás, comenzando el ministerio de Jesús, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le dio a entregar y era uno de los doce. Jesús desde que escogió a Judas Iscariote, Él sabía que le iba a preso. ¿Amén? Y hago esta aclaración porque muchos teólogos dicen que el Señor tenía como episodios de luz, y como que no se han visto las películas, que muestran que Él, hasta que abraza a Pedro, se da cuenta que Él lo va a traicionar, hasta que Judas le da el bocado de pan, es que se entera que Judas toba. Y eso no es así. Porque la parte divina de Jesús, acuérdense que Él es totalmente hombre y totalmente Dios, en esa totalidad de Dios, Él sabe todas las cosas. Desde el inicio Él lo sabía. Jesús conocía quién era el traidor desde el principio. Porque aunque la Escritura, desde hace mucho, lo había afirmado, el Mesías, el Cristo, era consciente de que alguien le iba a traicionar. Y así, de esa manera se iba a cumplir la Escritura. Judas hizo lo que deseó. Él no es una víctima de las circunstancias. Y como veremos, Él desprecia la invitación que el Señor hizo esa noche. Miren, aunque el Señor era consciente de lo que iba a ser Judas, Jesús quemó todos los cartuchos, para que Judas se retractara de lo que iba a ser. Y lo que vamos a ver el día de hoy, con lo que dice la Escritura, nos va a dejar asombrados, y hasta qué punto llega Jesús, para hacer que Judas se retracte. Y acá es donde vienen las dos contraposiciones que siempre hemos hablado. Bueno, pero si la soberanía de Dios había decidido que el corazón de Judas se atreciera, entonces, ¿por qué se hace responsable Judas? Por la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No llegaremos a entender esto jamás, hasta que lleguemos con Él, porque no podemos meter una mente infinita en nuestra mente finita. Lucas 22, 22 lo declara. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Eso es la soberanía de Dios. Pero el mismo pasaje dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregada responsabilidad humana. ¿Sí ven? Nosotros no podemos negar esta verdad. Está en todas las Escrituras. El Señor dice, va a pasar conmigo lo que ha determinado el Padre que pase. O sea, es el plan de Dios. Y en ese plan recibirá el Señor gloria. Pero hay de aquel quien entregue al Hijo de Dios para que ese plan se cumpla. Responsabilidad humana. Ahora, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Por una sencilla razón. Judas se siente decepcionado por Jesús. Judas no fue obligado a traicionar a Jesús. Como tampoco fue obligado a seguirle. Pero es que desde el principio, Judas tuvo expectativas incorrectas acerca de Jesús. Por eso lo sigue y nunca renunció a esas expectativas falsas. Él pensaba que él era un Mesías como él lo quería. Un Mesías que iba a establecer su reino como, iniciando su reino, era acabar con los romanos. Y al reinar, pues iba a tener alguien muy cercano a él que iba a ser Judas. ¿Judas qué labor tenía al interior de los doce? Era como el tesorero. El tesorero llevaba la bolsa. Y si él, en pequeñas inversiones que hacían en el ministerio de Jesús, sustraía de la bolsa y se quedaba para sí porque él era ladrón. Él decía, cuando él gobierne y maneje más riquezas, o sea, el poder económico que yo voy a lograr tener va a ser maravilloso. Judas se imaginó ser el jefe de las riquezas de un rey de toda la tierra. Si ahora en lo poco tenía beneficio, ¿cuánto más después? Judas hizo un mal cálculo al seguir a Jesús. Lo había dejado todo, pero no recibió lo que se muera. Yo por eso aquí quiero que hagamos un arte en el camino y nos preguntemos ¿por qué sigo a Jesús? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué me motiva a mí a seguir a Jesús? No sé si han escuchado esa enseñanza del Señor donde dice que si tú vas a edificar una torre, primero siéntate ¿y qué? Calcula los gastos. No sea que estando a la mitad de la edificación vea que es mucho el costo y desistas y que es envergüenza delante de todos. Eso es lo perverso del Evangelio de la prosperidad. Eso es lo perverso de la manera en que se está predicando ahora el Evangelio. La manera amañada donde queremos que todo el mundo se sienta reconfortado donde queremos apuntar a la fija que la gente acepta a Jesús y lo que hacemos es presentar lo que hacen algunos porque acá la congregación no lo hace lo que hacen algunos es presentar a un Jesús falso un Jesús que quiere vivir en función de tu felicidad. Alguna vez una persona me decía es que es que seguir a Jesús no fue lo que me plantearon a mí me plantearon que Jesús quería sanar mi enfermedad quería prosperarme quería traer felicidad familiar a mi vida y nada de eso no he visto. Entonces el Señor me falló me voy hablé con una persona que me dijo eso ¿en qué dice diferencia a esa persona judaís? ¿en nada? Y vamos a ver en el transcurso de la predicación como no ninguno de nosotros somos mejores que judaís por eso es necesario que el predicador sea responsable y presente un retrato exacto de quién es Jesús y lo que demanda el creyente para que las personas no tengan expectativas incorrectas y terminen renunciando a la fe. Por eso es tan impresionante cuando uno le presenta a una persona al Cristo de las Escrituras y la persona mejor abraza al Cristo que se ha formado para sí. Y ese pensamiento de Judas no era un pensamiento exclusivo de Judas era el pensamiento de todos los apóstoles. Miren lo que dice Mateo 19.27 Entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros no hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué pues tendremos? ¿Esa pregunta muestra algún interés por las cosas del reino de Dios? o esa pregunta más bien está apuntando a qué tendremos cuando aquí y ahora ¿lo están comprendiendo? Es que yo quiero que entendamos algo nosotros hemos sido permeados por un pensamiento Judas era el peor de los dos mientras que el resto eran los mejores y esto cae con amarillo al dedo a lo que estábamos viendo hoy en las doctrinas de la gracia antes de iniciar el culto. porque habla de la depravación total del hombre de la incapacidad humana el único incapaz de seguir a Jesús era Judas ¿quiénes eran los incapaces? todos los doce todos los doce pensaban lo mismo que pensaba Judas lo que pasa es que algo hace el Señor en los doce que no hacen Judas llegó al punto de odiar a Jesucristo y lo odió ¿por qué? porque no estaba cumpliendo sus expectativas cuando Jesús desechó la idea de ser rey terrenal ¿cuándo? cuando la gente en la multiplicación de los panes y de los feces lo quiso tomar y hacer lo que? rey él renuncia a eso ahí se empieza a timbrar Judas y dice ¿qué está pasando acá? para eso nació él para ser rey y encima de eso está diciendo no solamente no me voy a dejar ungir como rey de los hombres porque mi reino no es de aquí de la tierra sino que además él está hablando todo el tiempo que puede con sus discípulos de que es necesario que él muera y la muerte en ese contexto no era una respuesta de victoria sino era una respuesta de qué? de derrota el que moría era porque había perdido tan así es el concepto que el mismo diablo pensó si lo mato gano nada de lo que está diciendo el Señor tiene que ver con el plan que Judas tenía acerca de cómo iba a ser en el reino de Dios y por eso se sintió engañado ese hombre me engañó así que uno de los propósitos del apóstol Juan al retratar lo que estamos leyendo es mostrar a los lectores del evangelio que esto ya está siendo fraguado en el corazón de Judas pero ese plan que está fraguando Judas no lo ignora el Señor Jesús la cuestión diferente en esta noche es que Jesús abiertamente lo va a conocer a los dos él ha hecho referencias indirectas pero hoy día lo va a hacer puntualmente y no solamente le va a mostrar a sus doce que uno de ellos lo va a traicionar sino que esa noche Jesús le va a demostrar a Judas que él sabe que Judas es el traidor ¿lo comprenden? o sea va a volver cada vez más denso lo que estamos hablando Juan 13 21 ya habiendo dicho esto se conmovió un profundo dolor díganme que dolor no puede sentir Jesús cuando uno de sus íntimos de sus más cercanos es el que lo va a traicionar de hecho él usa un salmo de David cuando dice más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levanta contra mí su carica y no nos tenemos que hablar del contexto cultural para entender que es moja del pan y arse de la persona nosotros tenemos que entender cómo están ubicados en la mesa para entender la traición tan alta de Judas el salmo 55 de 12 al 14 dice porque no me aprentó un enemigo lo cual había soportado ni alzó contra mí el que me aborrecía porque hubiese sido me hubiese sido ocultado de él sino que me traicionaste tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios ¿quién traiciona a Jesús? un amigo un cercano un íntimo cuando dice que el Señor está conmovido en su ser ¿por qué? porque lo traiciona a alguien que él amaba y el traidor que podía ver el dolor que causaba su traición no hizo absolutamente nada ¿están entendiendo la perversidad de Judas? lo que incrementa en gran manera lo expresado y expresa lo terrible que está pasando de lo que está diciendo el Señor es cuando el Señor dice uno de vosotros me va a entregar o sea lo dice a mí directamente cuando él dice uno de vosotros me va a entregar miren lo que dice el verso 22 entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quien hablaba uno comete un error al leer estos pasajes uno lee el verso 22 y no se detiene sino sigue el 23 el 24 el 25 el 26 pero cuando dice entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quien hablaba es que pasan unos largos segundos el Señor no sigue hablando el Señor se detiene y pasa un tiempo que parece eterno donde los discípulos empiezan a verse unos a otros preguntándose quien va a ser el traidor no puedo creer que esta gente con la que hemos pasado tres años esta gente con la que la hemos pasado juntos con el Señor alguno de ellos va a traicionar al Señor de quien está hablando quien es el traidor el traidor podría ser cualquiera pero después de unos momentos ya no se miraban entre ellos sino que se empezaron a mirar ellos mismos y se empezaron a preguntar ¿seré yo? eso es lo que debe causar en nosotros las palabras de Jesús siempre que las escuchamos nosotros no deberíamos buscar responsables al lado nosotros siempre al ser confrontados con la escritura eso debe llevarnos a una introspección cuando la palabra de Dios es predicada siempre deberíamos preguntarnos ¿qué de esa palabra que se está predicando yo no aplico? porque es que la palabra de Dios no es para el del lado es para mí ¿lo comprenden? se empezaron a preguntar y si el Señor está hablando de mí podría ser yo el que traiciona al Maestro fue un momento aterrador para los discípulos Marcos 14 19 dice entonces ellos comenzando a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo ¿están entendiendo el nivel de dependencia de los discípulos hacia Jesús? ¿han escuchado el texto donde dice no te fíes de tu propia prudencia sino apóyate completamente del Señor? ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ten cuidado ¿de qué? de ti mismo pero en medio de esa situación podemos ver algo nadie dudó de Judas las miradas pasaron por Judas y cada uno de los discípulos prefirió decir puedo ser yo antes de decir es Judas ¿entienden el nivel de apariencia de piedad que tenía Judas? ¿el que era en el nivel de engaño que él tenía en su interior? ¿y eso que nos deja ver? que es muy difícil detectar a un falso crimen es muy difícil ¿ustedes creen que si hubiese la mínima sospecha de Judas Judas habría salido vivo de esa cena? en esa cena estaban sentadas personas que se llamaban celotes simón el celote y el término celote es el término para sicario los celotes eran los que mataban romanos como demuestra de rebeldía contra el gobierno establecido por Roma celote es la traducción al día de hoy de sicario ustedes se pueden imaginar si alguno hubiese tenido sospecha alguna de hecho ¿cómo andaba Pedro esa noche? esa noche Pedro andaba armado ¿se acuerda? él tenía una espada y él podía haberle bajado no solo la oreja sino la cabeza a Judas pero es que la cuestión es que nadie duda de Judas y con lo que vamos a ver a continuación menos van a dudar de él Judas tiene el descaro total de pararse enfrente de Jesús él ya tiene su corazón tradicional y se para enfrente de Jesús y le decir seré porque para un falso creyente la introspección no es nada ¿qué es la introspección? voy a ver dentro de mí estoy tan mal el Señor está viendo mi corazón el Señor puede ver mi corazón Judas lo que le está diciendo es yo no creo que eres el Mesías yo no creo que seas Dios tú no puedes ver lo que hay dentro de mi corazón ¿entienden el descaro de Judas? por eso se para y le pregunta sabiendo que él lo va a traicionar se para y le pregunta ¿seré yo más? la hipocresía se puede camuflar muy bien el odio la ironía y la decisión de Judas asustan o sea asustan él pretendió engañar al que no se puede engañar ahora Judas sabe cuando el Señor le dice a Judas tú lo has dicho ahora Judas sabe que Jesús sabe se sorprende como entera este recuerden que Judas no ve a Jesús como Dios y él no ve la omnisciencia de Dios es decir él no ve que el Señor todo lo sabe como un acto para que él reflexione sobre sus actos y se arrepienta ¿sabes cómo ve Judas? ese tú lo sabes lo ve como un reto ¿por qué? como se los dije hace ocho días un falso creyente interpreta todo mal de parte de Dios un falso creyente le da una lectura incorrecta a todo lo que viene de Dios él no lo tomó como un acto de misericordia lo tomó como un reto y en medio de esta situación miren lo que dice Mateo 26 entonces respondió Judas el que le entregó dijo soy yo manso Jesús le dijo tú lo pero en medio de ese lugar aunque todos están calladitos todos están guardando silencio ni siquiera esa respuesta escúchenme bien la entendieron los discípulos y no la entendieron ¿por qué? porque tal vez Jesús se la dijo muy pasito a Judas la única van a entender por qué pudo decírselo muy pasito sin que nadie lo escuchara todos los discípulos tienen la gran duda pero hay un discípulo que no se puede quedar con la duda hay un discípulo que tiene que preguntar ¿y quién va a ser? y uno de sus discípulos verso 23 a 25 el cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús a este pues este es Juan él no es el de las dudas el de las dudas es Pedro que dice a este al que está recostado en Jesús hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba él entonces recostándose cerca del pecho de Jesús le dijo Señor señas el mismo apóstol Juan nos dice de él mismo que estaba recostado en el pecho en el seno del Señor ellos no cenaban en mesas altas ya se los he explicado en mesas bajitas recostados de medio lado apoyados en su brazo en su brazo izquierdo y comían con la mano derecha ellos comían con la mano no usaban cuyano estamos hablando de otras épocas ellos si comían cordero era con la mano comían pan con la mano todo era con la mano ¿me comprenden? por eso también tenían alaéuto para lavarse más las manos ¿me comprenden? miren la posición en la que están recostados ¿verdad? con esta comida dice que Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús o sea que está a la derecha de los ojos pero también ese hecho quiere decir que el Señor estaba apoyado en esta mano y tenía que estar recostado en el pecho de otra persona ¿me comprenden? ¿en el pecho de quién estaba recostado Jesús? ¿me comprenden? Pedro impaciente por saber quién es el traidor le hace señas a Juan que le pregunta quién es y el Señor le responde verso 26 respondiendo Jesús a quien yo diere el pan mojado es aquel y mojando el pan lo dio a Judas hijo de su nombre estos detalles que voy a decir a continuación van a destacar lo grande de la tradición de Judas la Biblia no dice y Jesús mojando el pan se levantó y se lo dio a Judas es decir que Jesús no se movió de su posición ¿lo están comprendiendo? entonces recostado sobre quién está Jesús está recostado en el pecho de Judas y la persona que estaba sentada a ese en ese lado del Señor la persona que estaba sentada a la izquierda del anfitrión era la persona más importante de la cena porque eso quería decir que el anfitrión le quería decir algo muy importante a esa persona por eso la 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 leito a Edison acá venga a Edison hasta acá si Jesús estaba así todos le preguntan a él ¿seré yo maestro? 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 cuando Judas le dice seré yo maestro Jesús le dice tú lo escuchas ¿alguien más escuchó? por eso todos quedaron santos Juan le pregunta ¿quién es Señor? y Judas Jesús le dice a Juan a lo de él a quien le des bocado de pan moja el bocado de pan sin moverse y se lo da ¿están comprendiendo? todo esto todo esto que está sucediendo es demostrándole al Señor a Judas que se retrate te estoy dando un lugar especial yo me enteré ya de lo que tú estás por hacer ya lo que él le está demostrando es un inmenso amor a Judas moja el pan en una salsita agridulce es que era un momento así y se lo ofrece a Judas ese bocado de ofrecerse a Judas es una segunda invitación ya no solamente el hecho de estar sentado no solo el hecho de estar recostado no solamente el hecho de que le está diciendo a todos los de la cena que Judas es una persona especial en esa cena por eso la gente no dudó de Judas al ofrecerle el bocado le está diciendo Judas reflexiona pero Judas vuelve a ver ese bocado como que como un desafío y se come el bocado hombre que a mí se había tenido la cara la decencia de decir no gracias paso es que le recibió el bocado al que estaba a punto de traicionar por 30 monedas de plata el señor está usando un honor especial en Judas esta noche que hará Judas se arrepentirá clamará perdona al señor le dirá señor ayúdame soy un agaro soy una persona que pensó traicionarte o sea era el momento de reflexionar que hizo la mujer samaritana cuando el señor le reveló su corazón bien has dicho porque cinco maridos has tenido y ya tienes no es tu marido ya se sintió descubierta que hizo me parece que eres profeta y creyó que hace Judas cuando el señor le reveló su corazón tomó el bocado y al tomar el bocado sin arrepentirse pasó el punto de no retornar Judas aceptó el reto él ya sabía que Jesús sabía sus planes Judas con esta acción dio el paso inexorable a la perdición mira lo que dice Romanos 2 del 4 al 5 o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y logaritmidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento que estaba tratando de hacer el señor con Judas que se arrepintiera pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios esto lo dijo Pablo años después eso fue lo que pasó con Judas Jesús estaba mostrando benignidad logaritmidad paciencia para que Judas se arrepintiera y Judas no se arrepintió responsabilidad humana a partir de ese momento de su vida su sed estaría en control plenamente de Satanás miren lo que dice el verso 27 y después del bocado Satanás entró y cuando dice que entró en él Satanás no significa que él fue un títere de Satanás no para nada hay un cuento que dice que un día Satanás eso no es un cuento no está en la Biblia ni nada es un cuento la alegoría Satanás un día está sentado en una roca llorando y pasa a Jesús y le preguntan ¿por qué llora Satanás? y le dice porque todos los que dicen creer en ti me echan a mí la culpa de todo ¿qué fue? el diablo y les digo una cosa nunca el diablo ha obligado a nadie a hacer algo la gente peca como de manera que pobre entonces Jesús le dijo ya Jesús al ver que el hombre pasó el punto de no retorno ya al ver que el hombre no se quiere arrepentir Jesús le dice entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto y eso si lo dijo fuerte eso si lo escucharon todos los discípulos y inmediatamente él se para la cena y se va ahora él tiene la bosa ¿qué se imaginan los discípulos? va a ir a comprar va a conseguir bueno si va a hacer una vuelta ni siquiera Juan el que está escribiendo en el evangelio en ese momento entendió lo que estaba sucediendo verso 28 y 29 pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió porque él le dijo eso o sea ellos si escucharon esa parte porque algunos pensaban pues lo que Judas tenía en la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que dice algo a los pobres y la expresión que viene a continuación es terrible porque dice cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era de noche la pascua ¿la pascua a qué hora se celebraba? se llamaba cena de pascua entonces ¿cuándo se celebraba? la cena de pascua sino cena había una necesidad cultural de escribir y era de noche no había ninguna entonces ¿por qué la escribe Juan? porque Juan quiere retratar que Judas abandona la luz del cuarto para irse inexorablemente a la oscuridad es la última vez que vengo a Judas Judas decidió irse a la oscuridad alguien escribió este poema que les voy a leer muy corto acerca de Judas hoy como ayer los hombres ponen el precio a su cero por treinta monedas no vendió a Cristo por treinta monedas se vendió eso es Judas Judas es el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida y del privilegio desperdiciado Judas es la más importante ilustración del peligro de amar el dinero la vida de Judas también es un recordatorio que nos da una lección sobre las necesidades de examinarse interiormente y Judas también nos enseña que Satanás siempre está buscando a quien le honra por lo que sucedió con Judas también se nos enseña que no hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la soberana voluntad de Dios Judas venió a Jesús diciendo si no es él mi Mesías no será el Mesías de nadie no venía pudo obstaculizar el plan de Dios fue parte de él triste célebre parte de él a partir de que Judas sale el tono el tono de la conversación cambia totalmente cuando sale Judas entonces el Señor le habla a sus discípulos de la cruz y miren lo que le dice en el verso 31-32 entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el Hijo del Hombre porque dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre porque al salir Judas de allí la muerte de Jesús es un hecho porque Judas va a vender a Jesús le va a decir donde está y lo van a arrestar o sea le está diciendo ahora el Hijo del Hombre es glorificado está hablando no como algo que va a suceder sino como un hecho inmunente que ya sucedió amén y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará la gloria de Dios está en que Jesús muriera en la cruz del Camarón ¿se acuerdan lo que dice el Señor? huiré de este momento para este momento he nacido para este momento he venido y la voz del cielo que le dice a Jesús le he glorificado y le glorificaré hablando de qué de la cruz la muerte de Jesús en la cruz era necesaria y la muerte de Jesús en la cruz se convirtió en la gloria de Dios Juan 13 de 33 a 35 dice hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podréis ir un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado también que os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros lo que les acabo de leer tiene dos temas el primero de ellos es que Jesús va a un lugar donde los discípulos no pueden ir y el segundo tema es el gran mandamiento ámbrense los unos a los otros ¿listo? cuando él habla de que el Señor va a donde los los discípulos no pueden seguirle es que el Señor morirá el Señor resucitará en un cuerpo glorioso y el Señor partirá a estar a la diestra del Padre por eso los discípulos no pueden estar con él el Señor aquí a la diestra del Padre reina hasta el momento en que regrese por los suyos para poner fin presente al siglo malo y reinar eternamente con su pueblo ¿amén? por esa razón Jesús les dice ustedes no pueden venir conmigo en esta etapa no pueden estar conmigo ahora como ustedes no van a estar conmigo ya ustedes los identifican como discípulos míos porque andan todo el tiempo conmigo ¿por qué le decían son discípulos de Jesús? porque andaban conmigo pero como ahora ustedes ya no van a estar conmigo porque yo voy a morir voy a resucitar y físicamente no voy a estar con ustedes debe haber una señal en medio de ustedes de que aunque yo no esté con ustedes para identificarlos como cristianos la gente pueda al ver este mandamiento que les voy a dejar vean que ustedes son discípulos míos ¿entienden ahora por qué Él les da un mandamiento nuevo? y el mandamiento es que se amen los unos a los otros ahora el Señor aclara yo eso también se lo dije a los fariseos y a los líderes judíos de que a donde yo iba ellos no podían venir pero cuando se los dije a los líderes religiosos les dije a donde yo voy ustedes no pueden ir ni hoy ni cuando ni nunca ahora la diferencia de cuando se lo dice a los discípulos es que por ese momento ellos no van a poder ir con Él pero luego se que se encontrarán porque un verdadero creyente si volverá a verse con Jesús los incrédulos en ese caso los fariseos y los líderes judíos no entonces ¿en qué radica ese bendito mandamiento del amor? radica en que como creyentes los debemos amar acá el Señor no está diciendo que en general tengan intimidad con todos ese tema ya lo hablamos en el hecho de hoy está hablando de que la señal que va a demostrar de que somos discípulos de Jesús es el amor pero el amor donde el ejemplo que tenemos de amor máximo es quien el amor del padre al enviar a su hijo pero también el mismo amor del hijo al morir por nosotros en la cruz nosotros merecíamos que Él muriera en la cruz del Calvario merecíamos esa salvación tan grande o sea que estamos hablando de un amor inmerecido yo debo amar a mi prójimo porque mi prójimo lo merece a veces en las consejerías de pareja es que lo que él me hizo es que lo que ella me hizo ¿te has preguntado lo que tú le hiciste al Señor? a veces nosotros llevamos cuentas con nuestra pareja a veces llevamos cuentas con nuestros hijos a veces llevamos cuentas con nuestro jefe el Señor llevó cuentas con nosotros el Señor dice venid y estemos a cuentas yo le hice no cuentas con el Señor y dice si tu pecado fuera como la grana tú serás en blanquecido es decir la manera de estar a cuentas del Señor con nosotros es extendiendo su gracia no justicia gracia justicia es que Dios me da lo que yo que merezco y que es la gracia que el Señor me da lo que no merezco que es la misericordia que Dios no me da lo que merezco eso es un trabalenguas justicia Dios me da lo que merezco misericordia Jesús no me da lo que merezco y gracia Jesús me da lo que no merezco ejemplo soy maestro le pongo una tarea a mi estudiante él no lo hace que se merece uno eso es justicia ahora si yo no le pongo el uno y le doy plazo de traer una tarea al otro día eso es misericordia pero si al otro día él no me trae la tarea y yo le pongo cinco y no le pongo uno eso es gracia ahora no estamos hablando de un examen de incógnito estamos hablando de la vida eterna ¿con qué cara yo entonces voy a hacer acaso como ese siervo que luego de que sale de la presencia del rey y se le ha perdonado una deuda incalculable que él no puede pagar voy a salir de ese lugar a buscar a mi prójimo porque me debe unos cuantos pesos ese es el nuevo mandamiento que nosotros mostremos el amor de Dios a nuestros compañeros a nuestros consiervos a nuestro prójimo el creyente no ha sido llamado a odiar el creyente ha sido llamado a amar y en eso como iglesia tenemos que ser nosotros muy sabios al hablarle al pecado porque yo no soy el que condeno al pecado al pecado lo condena la palabra de Dios al pecado lo condena Dios mismo no yo yo que tengo que hacer mostrar el amor de Dios con mi comportamiento amén cuando yo me paro y soy implacable con el pecador a mi se me está olvidando que yo mismo soy un pecador en que nos diferencia en que nos diferencia Dios de esos pecadores a nosotros nosotros hemos dejado de ser pecadores pero hay creyentes que si piensan que son otra élite la diferencia entre los incrédulos y nosotros es Cristo en que hemos creído y hemos creído ni siquiera por una fe que tengamos nosotros sino porque la fe no la dio a él ¿qué hicimos para ser salvos? nada por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe nadie puede decir yo hice eso nos debe impulsar a amar la gente nos verá y dirá este verdaderamente es discípulo de Jesús porque ama y ama no es tolerar ama no es ser alcahueta a veces amar se demostrará en decir lo que tengo que decir alguna vez alguien me dijo es que tú no parece que no me amaras porque me estás diciendo esto, aquello y lo otro te amo tanto que te digo lo que dice la escritura para que tú corregas tu camino pero ya es bien difícil aceptar la escritura para que yo es que ni siquiera es difícil aceptar la escritura es que humanamente es imposible aceptar la escritura para que yo ahora lo diga de manera arrogante despectiva escupiéndose a la gente en la cara así lo hacía Pablo ¿saben cómo decía Pablo? Pablo decía ¡os ruego! reconcíguense con Dios ¡os ruego! ¿y sabes por qué él predicaba así? ¿sabes por qué el siervo de Dios debe ser llamado a predicar en amor? porque yo no debo olvidar que yo también soy digno de ese juicio si no fuera por Jesús el fuego eterno me consumía esa es la señal digamos por eso el Señor Jesús le da una oportunidad más aguda oportunidad que él desaprovecha pero hay una persona en esa mesa y ustedes van a decir ¿quién es? que no escuchó nada de ese nuevo mandamiento él no escuchó cuando el Señor le dice un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros él se queda este personaje se queda ahí aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir hasta ahí escuchó este personaje ¿y ese personaje quién es? Pedro Pedro se queda ahí él no puede aceptar el hecho de que Jesús esté en un lugar donde él no esté ¿se acuerdan Pedro donde le dice Jesús le dice a los discípulos en Juan 6 después de que mucha gente se va se voltea sus dos y le dice ¿y ustedes también quieren irse? ¿qué le dice Pedro? ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna o sea Jesús Pedro no concibe su vida sin Jesús Pedro es un verdadero creyente no concibe su vida sin Jesús un verdadero creyente no ve su vida alejado del Señor Jesucristo verso 36 le dijo Simón Pedro Señor ¿a dónde vas? ¿a dónde a ustedes les ha pasado eso? que se quedan pensando en algo y como que todo queda mudo porque tú estás solo pensando en lo que te está abstrayendo toda tu atención y luego vuelves pero te perdiste de algo que se dijo eso fue lo que le pasó a Pedro Pedro se quedó solo en el Señor se va a ir a un lugar donde yo no puedo pensar con él él no escucha nada del mandamiento nuevo él no escucha del amor ahora entienden por qué Pedro le baja la oreja mal por después porque es que él no transmite el amor ¿por qué? porque esa parte no la escuchó porque se quedó así o sea él no puede aceptar y le dice le dice Simón Pedro Señor ¿a dónde vas? Jesús le responde a dónde yo voy no me puede seguir ahora más me seguirás después eso es lo maravilloso les acabo de decir los líderes judíos ni me iban a seguir en ese momento ni me iban a seguir ¿cuándo? nunca pero un verdadero creyente Jesús le dice no me puede seguir ahora ¿pero qué? me seguirás después ¿sabes qué se llama eso? la seguridad eterna él era un verdadero creyente y no iba a caer de la gracia ahora bendita sea la incapacidad de Pedro de quedarse callado porque nos deja una enseñanza maravillosa porque expresa lo que está en su corazón por eso trajo una respuesta con una matiz mayor que el Señor había expresado más me seguirás después y nosotros sabemos lo que se le ha vecino a Pedro se le ha vecino a que va a ligar a Jesús se ha vecino a que hasta va a decir groserías para endosar con ese hecho de que él no era discípulo de Jesús la gente le dice ¡pero es que hasta hablas como él! y ahí se riegan palabras de grueso caribe para demostrar supuestamente que no era de Jesús o sea lo que va a hacer Pedro es algo terrible no es inferior a lo que hace Judas es tan grave como lo que dice Judas la negación es tan grave como la traición pero el Señor dice más me seguirás después ¿quién cae de la gracia de Dios? el Señor le dice a donde yo voy no me puede seguir ahora pero me seguirás después pero Pedro no se queda con eso para él no es bastante esa promesa que para nosotros debe ser bastante le dice Pedro Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti y ahí empieza a hablar de más ahora yo les pregunto ¿las intenciones de Pedro eran falsas? o sea ¿le estás expresando algo falso? ¿estás hablando por hablar? ¿es pura verborrea lo que él está diciendo o es un sentimiento honesto? Mateo 28 33 y 35 dice Pedro respondió le dijo aunque todos escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Marcos 14 31 más el él con mayor insistencia decía si me fuera necesario volver contigo no te engraré Lucas 22 33 él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte ¿era fiel y fidedigna esta intención de Pedro? miren lo que dice Donald Carson al respecto otro teólogo tristemente las buenas intenciones expresadas en un cuarto seguro después de una buena comida son menos atractivas en un jardín oscuro con maturba hostil en ese punto del carreglinaje de Pedro sus intenciones y su valoración propia sobrepasaban ampliamente su fuerza era muy fácil decir soy fiel a ti en una cena cómoda después de haber comido calientitos y seguros pero fue igual de cómodo ser fiel al Señor al lado de una fogata con gentios fin diciéndole él también le seguía mientras al mismo tiempo están golpeando a Jesús y tú tienes en tu corazón el temor de que te van a hacer lo mismo no lo mismo ¿qué hizo Pedro? se sobreestimó luego vamos a hablar de eso porque llegará ese momento más adelante ahora eso no quiere decir que los deseos de Pedro no fueran honestos Juan 18 10 entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo el sumo sacerdote y le cortó la oreja y el siervo se llamaba Juanco eso demuestra una actitud carnal una actitud completamente contrae lo que el Señor les había hecho de amárselos unos a los otros pero esa acción demuestra que los deseos de Pedro sí eran honestos o sea Pedro estaba dispuesto en su manera incorrecta de matar a todo el mundo antes de o sea él estaba decidido a evitar de que a Jesús lo arrastrara o sea él sí estaba dispuesto a dar la vida por Jesús ¿amén? o sea él no estaba mintiendo Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor pero por su Señor el Mesías él estaba dispuesto a morir por la idea que tenía del Mesías que no era diferente a la de Judas ¿me están comprendiendo? él tenía que pasar por este momento de angustia y de dolor que estaba a punto de pasar para comprender realmente que era el Mesías él seguía pensando escúchenme bien como el resto de los doce ¿quién será el mayor en el reino de Dios? y si yo soy el que salva al Señor seguro que yo voy a ser el que va a tener más importancia todos estos benditos huyeron yo me quedo aquí con la espada boleando hoja y yo se les aseguro que eso va a representarme más adelante algún beneficio Mateo 26 56 más a todo esto sucedió para que se cumple la escritura de los profetas entonces todos los discípulos dejándole huyeron no solo Pedro pecó al negar a Jesús en esa fogata al lado de una criada todos los discípulos tenían el mismo concepto de Cristo y al ver que Cristo no iba a establecer su reino aquí y ahora sino que estaba arrestado y estaba condenado a muerte difícilmente 12 personas podían gestar un plan para liberarlo de la cárcel en una cárcel que estaba atestada de romanos que se habían sido criados para la guerra estos eran pescadores el único asesino era Simón el Celote y estaba haciendo su curso de inducción Pedro con la espada era imposible que ellos liberaran a Jesús que hacen ellos huyeron todos se escandalizaron y todos abandonaron al Señor ¿quién fue mejor que Judas? ¿quién? Juan 3 de 37 le dijo Pedro Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti y el Señor le responde con una mezcla de ironía y de amor y eso le responde tu vida darás por mí de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces Pedro estás equivocado eso no vas a poner mi vida por ti tu vida por mí yo soy el que va a poner mi vida por ti eso era lo que tenía que entender Pedro nosotros no necesitamos un Dios que cargar necesitamos un Dios que nos cargue desde ahí desde ese momento ¿saben que hace Pedro? guarda silencio toda esa noche toda esa noche se queda callada y cuando el Señor dice esta verdad Pedro ya no tiene más que decir ahora ¿cuál es la diferencia entre la tradición de Judas y Pedro? todo el tiempo estaba diciendo es igual y si es igual porque hubo una situación diferente en Pedro y otra en Judas ¿por qué? Hechos 1.6 dice Señor ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? eso está demostrando que aún después de resucitado Jesús los discípulos seguían pensando en el reino aquí y ahora están cerrados cerrados no hay ni una capacidad en ellos natural para comprender lo que el Señor está haciendo eso lo van a comprender el día de Pentecostés ¿entienden? el amor del Señor ellos siguen pensando como Judas ellos siguen pensando en un reino terrenal aquí y ahora donde ellos van a salir beneficiados ahora porque solo Judas se pierde porque ejemplo Pedro Pedro no se pierde por esa sencilla razón Lucas 22 31 y 32 dijo también el Señor a Simón 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 he aquí Satanás os ha pedido para saldiaros como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos en que se diferenció la vida de Pedro y la vida de Judas porque Pedro se mantuvo en pie a pesar después de haber pecado se arrepintió lloró amargamente y no renunció a creer en Jesús porque tenía más habilidades que Judas era más pilo que Judas Jesús dice Satanás os ha pedido para saldiaros como a trigo ¿qué le dijo Jesús a qué dice la escritura acerca de Judas tomó el bocado y Satanás entró en él ¿cierto? acá también está nombrado Satanás con respecto a Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo o sea tanto en la acción de Judas como en la acción de Pedro ¿quién intervino? Satanás pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte porque Pedro se mantuvo en pie por la mediación y la intercesión de Cristo porque tú y yo perseveraremos hasta el final en nuestra fe porque tenemos a uno que desde el cielo sentado a la derecha del Padre intercede de día y de noche por nosotros y tenemos uno dentro de nosotros que intercede con gemidos indecibles para que nosotros perseveremos que es quién el Espíritu Santo tenemos dos personas de la Trinidad que interceden por nosotros y además de eso tenemos al Padre que desde la fundación del mundo nos escogió para salvación es decir la Trinidad de Dios te escogió ¿hay habilidad alguna en nosotros? ¡Nincuna! por eso mis hermanos Pedro y los demás apóstoles no siguieron el camino de Jesús termino con este verso para ahora Romanos 8, 38 y 39 por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo pasado ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor el amor cristiano entre la tradición y la tradición lo único que podemos hacer es depender de nuestro Dios Señor en esta mañana te damos muchas gracias por tus palabras te rogamos y te pedimos Señor no nos sueltes Señor no es nuestra propia capacidad la que nos mantiene en pie somos tan malos como Judas no hay cosa diferente entre Él y nosotros entre los discípulos y nosotros somos incapaces por naturaleza pero es la obra de tu Espíritu Santo en nuestro interior la que exalta a Cristo en nuestras vidas es tú Señor Señor Jesucristo quien a la derecha del Padre intercede es por nosotros por eso hoy te rogamos y te pedimos no nos dejes convictos en nuestros pecados no hay cosa más incoherente que decir ser creyentes y seguir viviendo una vida de pecado por eso es necesario en esta hora poner delante de ti nuestra maldad no podemos sentarnos a la mesa sucios no podemos comer el bocado de manera irónica y siendo tan caraduras como para decir soy creyente y vivir una vida de maldad tú lo sabes todo tú lo conoces todo tú conoces nuestra debilidad y sabes que no podemos solos pero gracias Señor como dijo Pablo Señor nos basta tu gracia y reconocemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad no hay otro lugar que a tus pies a donde más irnos Señor en el nombre de Dios Amén